Gente, volvimos a YouTube. Me extrañaron. Nuestro primer video de vuelta, encima a mí me vino, va a ser como soy una chica caprichosa, Ramiro diciéndome que sí a todo por un día, o por una semana, o por un mes. No, no, un día, un día, basta. Son las, ¿qué hora es? 11 de la mañana. Las 11 de la mañana, yo ya fui al dentista que me da mucho miedo y ahora nos estamos yendo con este día torrencial de lluvia a grabar un video. Me va a reducir. No sé por qué, pero siento que hoy me cogen la billetera. Vamos plata. No gasto un peso, no gasto un peso. Paso número uno, ¿qué pasa? Tenemos que ir al Uber porque está lloviendo y no quiere tomar subtes. Aparte el subt va por abajo de la tierra, o sea, ¿qué estamos flasheando, che? Sí, que se me hace freeze. Me tuve que poner gel y ahora me voy a topar así. Amigos, a mí ya me perdieron, acaba de empezar el video y ya me perdieron. Decidimos tomarnos el Uber, ya nos habíamos subido al Uber y nos cancelaron la acción que teníamos que hacer, así que nos tuvimos que volver y le dijimos al cheseñor, te damos todo nuestro dinero y volvernos a llevar, por favor. Entonces, nada, yo ya estoy mal humor porque son las 11 de la mañana, yo he organizado mi día para tenerlo. Se pone mal humor muy fácil. ¿Cuál es tu siguiente deseo? Son las 12 del mediodía, yo ya tengo hambre porque no desayuné, así que vamos a ir a almorzar. Yo quería almorzar en Starbucks. No, quería almorzar en Starbucks. Así que vamos a ir a almorzar un café que viene por acá, que se llama Bilbo y le tienen cosas ricas. Estamos teniendo una discusión porque le dije, dale, vamos a T-Corections y al final no le dijo nada en mi día. Bueno, vamos a Bilbo, dale. Estoy desolada. Vamos a llevar la cuenta de cuánto me sale la jodita, eh. Anoto, 2800 del Uber. Fuimos al gimnasio y me vuelen los, no sé cómo se llama este músculo de acá, así que Ramiro me va a hacer los honores y me va a poner la campera. Que llegan los del espacio. Y sacame la gatilla. Sí. No, no, miramos hasta el aire. ¿Listo? Romantizando mi vida. No puedo querer que me lleguen con esta lluvia a caminar 8 cuadras. ¿Ya estoy en llevar el paraguas? Llegamos al café que yo quería. Estoy de mal humor. ¿Por qué? Si hoy te van a decir todo que sí. No sé, porque como que no tengo nada para hacer. Buah, yo aprovecharía. A ver qué pedimos. Vino la panera y Lourdes va a almorzar con café. Raro. Yo juguito de naranja. Acá llegaron mis milas con papas rústicas y ensaladitas de lechuga y cherries. Y a ver vos. Pequeño, pequeño. Mirá. Yo me pedí un bagel de salmón con papas que ya me estoy comiendo algunas y están muy buenas, pero vamos a ver qué onda el bagel. A ver qué onda ese sanguchito. No muerde el pan de arriba como cualquier cosa que come. Va. Se ve lindo, se ve lindo. Es lo que necesitaba. A ver yo si es lo que necesitaba o no. Milanesita con limón. Y ya está. ¡Vamos! Llegó la cuenta y este es el mejor momento. Es el momento que me gustó. Ay Dios. Bueno, 9600, así que lo vamos a sumar a los gastos de Ramiro. 9800, 9600. Va a haber cosas que le pida que no sean de plata también. No siento mis dedos del pie. Del pelo que tengo. La idea era salir con pantalones así tan bajos Porque tengo todo mojado, gente Ahora es ponernos el pijama Que yo ya me puse el corte de abajo Y ver pelis Pero Ramiro me tiene que poner las medias No, series Ah, ver una serie Pero Ramiro me tiene que poner las medias Punto y aparte Estamos viendo al encargado de Franchella Lourdes Estás en la cámara, ¿eh? Media Ma, me está lastimando Más lento Tiene garra Es un bonete Es un beanie Un beanie La luz está literalmente vaqueando Vamos a sacar la manta y nos vamos a meter adentro Ya está la mierda Hoy llueve Me siento muy vaga Uy, tengo todas las medias por acá Sí, es un asco Bueno, estamos en la cama Ay, qué placer Sí, la verdad que sí Estoy enseñando a Lourdes a ser un vago Dejá solo para imitar a Ramiro cuando él juega sus hueitos No, les quería contar que como mucha gente no sabe Porque en realidad no lo contamos en ningún lado Nosotros empezamos el gimnasio Cosa de que es la tercera vez que vamos Ramiro siempre fue su vida Yo nunca había pisado un gimnasio Por ende, no tengo ropa deportiva Más que la que tenía cuando tenía, no sé, 15 años Ponele Que me estoy entrando Pero Le mangué a Ramiro si me compraba Otra Así que ya me la compró ¿Cuánto te salió, Rami? Como mil pesos Estoy en modo Cansancio Trabajé todo el día Me acabo de bañar Pero acabo de hacer el pedido de Rama Así que vamos a ver cómo me queda Bueno, el primero es esta calza Me da un poco de miedo Que siento que no me va a entrar O sea, esto realmente se tiene que estirar Porque no me va a entrar Pero tiene el logo de Adidas Y está como todo grabado En negro La verdad es que me encanta Y me lo voy a probar No, no, me encanta O sea, es la calza más linda del mundo Para ir a la contra Me compré una remera Nike Negra básica Tipo de la tela esta Deportiva, no tela Tipo de algodón No sé qué tela es Nada, es negra Y dice Nike Y me da la paja Que el talle único que quedaba era el S Y tipo No quiero ir con una remera preta Quiero ir con una remera enorme Pero bueno Ramiro dice que igual no da Ir con una remera enorme Tipo como esta Tipo dice no, no da Ahora Me dieron ganas De ir a Starbucks A tomarme un café ¿Sos colá? ¿Qué? Me estoy comiendo mandarina No, pero no quiero mandarina Además, esa mandarina Te la realé yo No sé qué más pedir O sea, literalmente yo En mi vida es normal Tengo, sé Siempre cosas para pedir Tengo muchas ganas de cosas Pero hoy es un día En el que me siento un poco Sin ganas de nada Es decir que Ramiro No me quiere compartir el paraguas No te lo tienes arriba de tu cabeza Que cara dura Ahora Pero él quiere Que yo me moje Es una peleta de cuero Pésimo servicio Es que quiero esta taza Rami, quiero esta taza No Claro que me está saliendo este día Por favor ¿Me vas a convidar esto? No, no Esta termina a las 6 Como mucho ¿Está rico? Está muy rico Quiero pedir algo ¿Qué? Me traes una frilleta Ahí va el chico Yendo básicamente ¿Qué querés decir? Yo quiero hacer una reflexión Sobre las necesidades Que es cierto que a veces Queremos más de lo que tenemos Porque yo todos los días Estoy como Mangueando Mangueando Y ahora que tenés todo Igual pará Me estás rompiendo un poco el orto Sí, pero yo ponele Si me lo hubieras pedido ayer Que estaba con más ánimos Te hubiese pedido un pantalón ¿Me pagás para que me vaya a hacer el alisado Y la teintura? ¿Vos no te subiste a la finoneta? No, no sé de tu dedo No sabe con la cara que me está mirando Pero no le voy a enfocar Porque después no le va a gustar como sale Eso no cuenta para hoy Dale, sí cuenta más Estoy diciendo que sí No me puedes decir Te saco un paseo de Europa y vamos No, pero es bueno De momento se retira Lourdes Por ahora Y le tengo que pagar El Uber, el taxi Son 10 cuadras Mil pesos O dos mil O tres mil O cuatro mil O cinco mil No, no, eso es más para que otras casas Chao Las once de la noche Y la verdad me arrepentí Quise volver a lo de Rama Así que lo obligué a que me venga a buscar en auto Y que me compre Facha Claus En el camino Y acá está Los compré Así que así termina el vlog Así termina el vlog Nos vamos a ir a ver la serie Que da un besito Igual estoy enojada Porque me hicieron a comprar pochocles Y yo no tengo postre Me voy a ir a comprar un clan Anda a cagar Ya los pochocles ya hechos Lo amamos la verdad Ramiro Este día se comportó muy bien